Comprendiendo la inestabilidad glenomeral, el complejo articular del hombro es el que tiene la articulación glenomeral de mantenerse con cabida de compresión y por otra excepción, ¿por qué? porque tiene mecanos receptores. Por otro lado, limita una gran cantidad de fuerza con poca excursión, alta sensibilidad a cambios en longitud y movimiento glenomeral, y los mecanos receptores cápsulos ligamentarios se acuerdan.